Hola, mi nombre es José María Castro, soy el gerente general de Siglo XXI Editores, empresa editorial que tiene 59 años, el próximo año cumplimos ya 60 años, y se ha enfocado siempre a las ciencias sociales y a las humanidades. Tenemos muchísimos libros de psicología, psicoanálisis, de sociología, de historia, antropología, educación, en fin, tenemos una gama muy grande de libros, llevamos aproximadamente publicados más de 3.500 títulos, de los cuales tenemos activos en movimiento 1.800 libros. Trabajamos constantemente para distribuirlos en todos lados, sobre todo en América Latina, en la Ciudad de México, por supuesto, y en España también. Y bueno, mi palabra de editor es pensamiento. Creo que pensamiento va mucho con el espíritu del siglo XXI, sino porque la mayoría de los libros están hechos pensando en generar el pensamiento de todos los lectores, el pensamiento crítico y el pensamiento analítico fundamentalmente. Los libros del siglo XXI se enfocan en temas de actualidad y temas que interesan a todo el mundo. Quiero aprovechar para saludar a todo el equipo de La Dichosa Palabra y felicitarles por estos 22 años. Ojalá haya muchos años más de producción. Saludos a todos.